Así recibimos, aquí entramos nosotros. Y, miren, ya no siguió así. Se van a molestar mucho mis adversarios, los conservadores. Pero como a veces no me tienen ninguna consideración, aunque los respeto mucho, se van a enojar si digo que era muy probable que si ellos hubiesen ganado, si hubiese continuado la misma política, esto estaría acá. Entonces, llegamos y empezamos a contener. Y aquí iniciamos los programas de bienestar, con una filosofía nueva. Consideramos que lo fundamental es ir a las causas, que no se puede enfrentar el mal con el mal. ¿Que no habían masacres? Eran masacres a manos del Estado, ahora lo que seguimos viendo son masacres por el enfrentamiento de los grupos criminales, pero en medio está la sociedad, presidente. Sí, pero no es el Estado. Pero no importa, sigue muriendo gente inocente. Sí, sí, y tratamos de evitarlas, pero hay una gran diferencia, no es el Estado. Entonces, aquí ya empieza. Pero esos picos de violencia, ¿a qué obedecen? Yo lo explico, lo tengo clarísimo. Primero, pues que se desintegraron las familias, se abandonaron los jóvenes. Se pensaba que todos se iban a resolver con medidas coercitivas, con la mano dura. Se asoció la delincuencia con la autoridad. No había frontera, era lo mismo. Porque yo sostengo que el ser humano no es malo por naturaleza, que el mexicano no es malo por naturaleza, que no nacimos malos. Son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las completas antisociales. Cuando yo dije, abrazos, no balazos, se rieron, se burlaron, se burlaron, lo siguen haciendo. Y puedo demostrar que esto es lo mejor. Y el otro, no funciona. No funciona la ley del talión. No es el ojo por ojo, el diente por diente. La paz es fruto de la justicia. Y algo que ayuda muchísimo es el mantener valores, principios. Aceptar que solo siendo buenos podemos ser felices.